que entraron en la sala del cine, que están encerrados un montón de tiempo, gracias por eso desde el principio. Y bueno, por mi parte, decirles que la ficción es invaluable y que ninguna pandemia va a dejar que contemos historias. Estoy muy emocionada de que se hayan acercado a ver esta historia que vivió hace un montón de tiempo y que la explicamos hace un año. Y eso, y a seguir contando historias, después de estar a fin. Gracias. Gracias. Bueno, sumarme a lo que dice Carla, que bueno, tenerlos acá hoy es muy especial por todas las circunstancias que estamos viviendo. Les agradezco mucho, acá hay prácticamente familia mía, es que cierre esta película en el festival. Para mí es un honor muy grande y lo agradezco mucho porque es el país que yo vivo para vivir. Y bueno, no es algo que yo pueda elegir, que eso suceda. Así que creo que es un honor. ¡Bravo! Bueno, pues, yo quiero agradecerles a todos. Muchas gracias por las palabras que damos. Realmente también para nosotros es muy especial poder escoger esta película para ser dado. Fue complicado el proceso, ¿no? Y en cuanto a esta película que realmente cuenta una historia que tiene alma y que tiene corazón y que va en la cena. Al final de cuentas que la gente la vea y lo que se llena, ¿no? Es algo que nos deja mucho, para mí me gusta mucho. Les agradezco a todos. Por aquí anda una chica de nuestro equipo, Misa. Muchas gracias. 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 Bueno, nada. Realmente quisiera que estudiéramos más. Obvio, pero, como dicen, la pandemia es súper complicada. Obviamente lo que no nos mata nos hace unos suertes. El próximo año vamos a volver con todo. Así que, como dice Carla, la afición no se mueve. Al contrario, el cine va a seguir. Y es una manera para que podamos seguir. Nosotros, que somos realizadores, que somos creadores, artistas, sobre todo, y que nos gusta. Al final de cuentas, acercamos un poco a la gente, a esto, ¿no? Es como una familia grande. Y, bueno, bienvenidos a Enrique Metis. Ya se acabó, pero... Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.